Continuamos con los premios. Es la categoría de Impulso al Medio Rural, un premio patrocinado por la Diputación Provincial de Guadalajara. Impulso al Medio Rural. Los farmacéuticos en el medio rural. El boticario se ha convertido en un valor al alza en la Guadalajara Rural. Es una profesión que tiene que hacer frente a la despoblación, a la falta de relevo generacional, a horarios interminables y demasiadas guardias. Es el profesional que te asesora la mano tendida en la enfermedad, la sonrisa de la mañana en las compras, el que te trae la medicina a casa del pueblo de al lado, el amigo de bata blanca que te recuerda la medicación. Su trabajo traspasa lo profesional y llega a lo emocional. La función social del boticario rural es indiscutible. En la provincia de Guadalajara hay dadas de altas 145 farmacias, 40 de ellas en la capital, 12 en Azuqueca de Henares y el resto en pequeños pueblos. Desde el Colegio de Farmacéuticos queremos agradecer el premio otorgado a nuestros farmacéuticos rurales. Ser farmacéutico en una provincia tan despoblada como la nuestra es un reto importante. El farmacéutico queda como único profesional sanitario al lado de pacientes mayores, polimedicados y vulnerables. Una farmacia fija a población genera cohesión social, da puestos de trabajo y además permite el acceso equitativo de los pacientes a los medicamentos. Por esto creo que es un premio muy merecido y desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a mis compañeros. Muchas gracias. Entrega este premio José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial. Y el premio lo recogen Conchita Sánchez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara, y Alejandro Galvez, el farmacéutico de Yen de la Encina. El aplauso para ellos. Premio de presidencia, presidenta. Enhorabuena. Como todos los premios, muy merecido. Muchas gracias.